El Banco de Selectividad, generado por la Miguel Hernández, pretende ser una herramienta que os ayude, como alumnado de su nuevo H-Dato, para preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y los problemas que aquí se os va a presentar no la debéis de considerar como la única manera de resolver cada una de estas cuestiones, ya que en muchos de los casos la respuesta la vais a poder realizar de distintas maneras. Debéis de interpretar las consideraciones que hagamos como una posible forma de resolver las cuestiones. Por último recordad que la prueba de acceso de este año está formada por dos opciones, de las cuales tenéis que elegir una de ellas y una vez elegida esta tendréis que intentar responder a los tres problemas de cada una de las opciones. En principio, cada uno de los problemas se puntúa hasta diez puntos y la calificación del ejercicio será la suma de las tres calificaciones dividida entre tres y aproximada de las centésimas. Se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables y que no puedan realizar cálculos simbólicos ni almacenar texto ni fórmulas en la memoria. Afrontamos la resolución del problema de la opción A, el primer problema que apareció en esta convocatoria de julio. El problema concretamente nos proporcionan un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. Y estas ecuaciones tienen un parámetro A que nos aseguran que es un número real. A partir de él se nos pide que de manera razonada localicemos los valores del parámetro A para los cuales el sistema es compatible, las soluciones del sistema cuando la A toma el valor 1 y la solución del sistema cuando la A toma el valor 0. Afrontamos pues la primera pregunta y para estudiar los posibles valores del parámetro A para los cuales el sistema es compatible, la configuración del problema hace que si presentamos este en forma matricial, el estudio del rango de la matriz de coeficientes nos va a ayudar a identificar la posibilidad de que el sistema sea compatible o no. Una vez escrita la matriz de coeficientes, como esta de matrices de dimensión 3x3 y la ampliada sería de dimensión 3x4, si conseguimos que esta matriz tenga rango 3, el sistema será necesariamente compatible determinado. Para lo cual afrontamos la resolución del determinante de esta matriz de coeficientes y una vez resuelto este determinante aparece la expresión A cuadrado menos 3A más 2. Si la factorizamos aparece A menos 2 por A menos 1. Con lo cual, en el caso de que el parámetro A tomase el valor 2, este determinante valdría 0. Y en el caso de que el parámetro A tomase el valor 1, este determinante también valdría 0. Con lo cual, podemos deducir ya, a la vista de lo que acabamos de calcular, que si nuestro parámetro A no es ni un 1 ni un 2, nuestro determinante de la matriz de coeficientes va a ser distinto de 0, con lo cual el rango de la matriz de coeficientes va a ser 3. Y por tanto, el sistema va a ser compatible determinado, ya que este rango es el máximo rango de la matriz ampliada y está dentro de él y coincide con el número de incógnitas del problema. Con lo cual, ya podemos garantizar que para el valor de A distinto de 1 y de 2, el sistema es compatible determinado. Pero conviene recalcar que la pregunta era, ¿qué valores de A hacen que el sistema sea compatible? En este momento tenemos dos situaciones especiales, para la A igual 1 y para la A igual 2, y la propuesta es que particularicemos. Comenzaremos estudiando si la A es 1, sustituyo en el sistema y observo que nuestro sistema tiene dos ecuaciones idénticas. Por tanto, realmente es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. La matriz de coeficientes del subsistema tiene un determinante de 1, con lo cual el rango sería 2, y esto haría que el sistema fuera compatible indeterminado, pues el rango de la matriz de coeficientes es menor que el número de incógnitas. Resolveríamos el problema y decidiendo si vamos a calcular la Y a partir de la X o la X a partir de la Y, tenemos dos formas de codificar las infinitas soluciones que este sistema tiene. Ya hemos resuelto el caso en el que la A tomase el valor 1 y ahora nos proponemos estudiar el caso en el que la A vale 2. Actúo de la misma manera, sustituyo, en principio, observo dos, tres ecuaciones, perdón, con tres incógnitas, pero si ejecuto una combinación lineal de las ecuaciones 1 y 2, obtengo, mediante su suma, una ecuación que me dice que la X más 2Y más Z vale 1, mientras que la tercera ecuación me dice que la X más 2Y más Z tiene que valer 2, lo cual es una situación imposible. Si la suma de la izquierda vale 1, no puede valer 2. Esto implica que este sistema no tiene solución, que nuestro sistema es incompatible. Por tanto, ya estaríamos en condiciones de enunciar la respuesta a la pregunta A y, como una consecuencia del estudio realizado, la respuesta a la pregunta A. Para acabar la pregunta, nos queda estudiar el sistema cuando la A toma el valor 0. Mi propuesta vuelve a ser la misma. Sustituiríamos la A por 0, aparece este sistema, actuaríamos mediante una combinación lineal de las ecuaciones 1 y 2, esto haría que desapareciese la variable Y y quedaríamos con un sistema de dos ecuaciones dos incógnitas. La X más la Y vale 1 y la X menos la Y vale 0. Es decir, que 2X han de valer 1, lo que me lleva a garantizar que la X va a valer 1 medio. Sabiendo que la X es 1 medio, en la primera ecuación puedo calcular el valor de la Y y en la tercera ecuación puedo calcular el valor de la Z. Por tanto, en el caso de que la A tomase el valor 0, la solución de este sistema sería 1 medio, 1 medio, 1 medio. Para acabar, vamos a codificar la respuesta a todas las preguntas planteadas. La primera pregunta, recordad, que era aquellos valores del parámetro A para los cuales el sistema es compatible. Y tras lo que hemos estudiado, hemos llegado a la conclusión de que siempre que la A sea un número real distinto del 2, el sistema resulta ser compatible. Bien determinado o indeterminado. Las soluciones del sistema, en el caso particular de que la A valga 1, son, en función de la utilización de X o de Y como parámetro, pues, X, 1 menos X y 0, o 1 menos Y, Y y 0, lo cual genera la familia de infinitas soluciones en el caso de que la A valga 1. Y por último, la solución del sistema, en el caso de que la A valga 0, es 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y con esto, daríamos por finalizada la resolución del primer ejercicio. Afrontamos ahora el problema 2 de la opción A y en este problema se nos habla de conocido un plano pi mediante la ecuación ahí expresentada, una recta S mediante la solución del sistema con estos dos planos y el punto A, 1, 1, 1, quieren que calculemos la recta que pasa por el punto A y además corta la recta S y es paralela al plano pi. En principio, he utilizado un programa de representación matemático, concretamente el geogebra, para indicar los objetos e intentar visualizarlo. Pero evidentemente lo que nosotros vamos a hacer es intentar resolverlo de una forma más algebraica, a ver qué ocurre. En mi primera duda ha sido el punto A puede estar en el plano pi que me ofrecen y para poder responder a esto sustituyo las componentes del punto A en la ecuación del plano y al ver que esta sustitución provoca un resultado distinto de 0 implica que el punto A no está en el plano pi. Otra posible duda es que el punto A esté en la recta S. Actuando de la misma manera llegamos a ver cómo al sustituir en las ecuaciones no se cumple el planteamiento, con lo cual ya sabemos que nuestro punto A no está ni en el plano ni en la recta. Ya os digo que si representáis con geogebra se hubiese llegado a ver que efectivamente ese punto no está ni en un sitio ni en otro. Bueno, vamos a por una recta R de la que sabemos que nuestro punto A tiene que estar en ella esta recta tiene que cortar a la recta S por tanto su intersección es distinta de vacío y además que la recta R ha de ser paralela al plano pi. Comenzaré determinando un plano que llamaré pi sub A porque va a cumplir dos características. Una es un plano paralelo a pi y el punto A está en ella. Por ser planos paralelos su vector normal coincide y por tanto su ecuación va a ser utilizable y la única diferencia vendrá causada por el término independiente. Así es que sustituimos en la ecuación las componentes de nuestro punto A y conseguimos el término independiente. la ecuación de nuestro plano pi sub A es X menos Y más Z igual a 1. En el momento en que ya tengo determinado un plano paralelo a pi sé que cualquier recta dentro de este plano va a resultar ser una recta paralela al plano pi. En este momento vamos a intentar determinar en qué punto se intersectan nuestra recta S y nuestro plano auxiliar pi sub A. Para esto escribo las ecuaciones de mi recta S y escribo la ecuación de mi plano pi sub A y al resolver el sistema conseguimos identificar el punto solución y la intersección de esa recta y ese plano es concretamente el punto 2, 1, 0. Si necesito calcular una recta que tiene al punto A dentro de ella y además va a tener al punto B que acabo de calcular dentro de ella pues utilizo esta codificación de la ecuación de la recta. Un punto estándar de la recta X y Z sale como resultado de esta operación. Un punto fijo, en este caso he elegido el punto A 1, 1, 1, más lambda por un vector generador de la recta que he elegido el vector AB 1, 0, menos 1. Ya una vez calculada podéis calcular el resto de presentaciones de ecuaciones de la recta pero el problema está resuelto. Gráficamente lo que hemos hecho ha sido calcular ese plano paralelo a pi que contenía el punto A cuando ya teníamos ese plano hemos buscado la intersección del plano pi sub A con la recta S y por último hemos determinado la recta que pasaba por los puntos B y A y ha sido nuestra recta R. Ahora, con este segundo apartado resuelto vamos a por el segundo. Ahora tenemos que determinar el plano que pasa por el punto A y es perpendicular al plano pi y paralelo a la recta S. Bueno, la situación es que buscamos un plano llamaré pi sub B por ser de este apartado que ha de verificar que el punto A pertenece al plano que el plano pi sub B es ortogonal, perpendicular al plano pi y que la recta S es paralela al plano pi sub B. Si el punto A pertenece al plano pi sub B resulta que dado un punto cualquiera del plano pi sub B el vector AX resultará ser ortogonal al vector normal al plano pi sub B. Si el plano pi sub B ha de ser perpendicular al plano pi resulta que los vectores normales de ambos planos han de ser ortogonales. Y por último si la recta S ha de ser paralela al plano pi sub B resulta que el vector normal al plano ha de ser ortogonal al vector director de la recta. Y con estas tres informaciones y tomando un punto genérico del plano X y Z montamos el determinante que nos dice que va a de ser cero. Ya que el producto mixto daría esto. Con lo cual realizando el determinante y igualándolo a cero llegaríamos a localizar la ecuación del plano pi sub B que en este caso se nos pedía. Y por último la tercera cuestión. Tenemos que discutir si el punto 3, 2, 1 está en la recta paralela a la recta S que pasa por el punto 5, 3, 1. Para intentar afrontar esta pregunta entendemos lo que se nos está planteando. queremos localizar una recta tal que esta recta R sea paralela a S y que el punto 5, 3, 1 pertenezca a ella. Cuando tengamos esta recta determinada la pregunta es ¿es que el punto 3, 2, 1 está en la recta? Bueno determino la recta R a partir de la información dada. Si el punto 5, 3, 1 está en la recta este montaje de ecuaciones paramétricas me dice que la X va a ser 5 más la componente adecuada del vector por el parámetro T y va a ser 3 más la componente adecuada del vector por el parámetro T y la Z va a ser 1 más la componente adecuada del vector por el parámetro T Aprovechando los cálculos anteriores sabemos que el vector director de la recta S era 2, 1, 0 con lo cual lo utilizamos por paralelismo y llegamos a esta situación En este momento me doy cuenta de que no necesito expresar concretamente la recta en ningún otro formato ya que lo único que necesito saber es si el punto 3, 2, 1 está en ella Sustituyo analizo las ecuaciones y verifico si existe una T que hace ciertas las tres propuestas el punto 3, 2, 1 está en la recta y si no existe esa T el punto 3, 2, 1 no está en la recta Al hacer los cálculos de la T en cada una de las ecuaciones concluimos que existe un valor de T que hace ciertas las tres a la vez con lo cual el punto 3, 2, 1 está en la recta Al igual que en el caso anterior os propongo que dibujéis las rectas en con GeoGebra y que observéis que efectivamente se produce la situación planteada Resumimos lo que hemos calculado para el problema y indicaremos que la recta con estas dos presentaciones es la recta que pasa por el punto A corta la recta S y es paralela a pi que el plano pi sub B que cumple la condición de contener al punto A y ser perpendicular al plano pi paralelo a S es esta ecuación y por último que el punto 3, 2, 1 está en la recta paralela a S que pasa por el punto 5, 3, 1 y con esto daríamos por acabada esta esta afrontamos pues el tercer problema de la opción A del examen en este caso se nos da una función con parámetros A, B y C y se nos pide que intentemos determinar qué relación existe entre los coeficientes A, B y C si sabemos que la función toma el valor 22 cuando la X vale 1 ese sería el primer apartado la relación que deben de verificar los coeficientes A, B y C para que sea horizontal la recta tangente a la curva en el punto de esa curva en el que la abscisa vale 1 y por último que calculemos la integral de 0 a 1 de X coseno de pi X comenzamos pues y como se nos dice que la imagen que la imagen del 1 es 22 que era la primera información que teníamos sustituimos y calculamos al hacer los cálculos llegamos a que la A más la B menos la C tiene que valer 22 que era la imagen y esa es la relación que han de cumplir los tres coeficientes que es lo que se nos está pidiendo no que intentemos determinar el valor de alguno de ellos pues no tenemos suficiente información para llegar a esa concreción pero sí conseguir establecer una relación entre ellos para que se cumpla lo propuesto la segunda cuestión verá que relación han de verificar los coeficientes A y C para que sea horizontal la recta tangente a la curva en la X igual a 1 el hecho de que la recta tangente a la función en el punto P sea horizontal implica que su inclinación su pendiente va a ser 0 y sabemos que por ser recta tangente a la función la pendiente está relacionada con la derivada de la función en esa abscisa pues bien vamos a establecer la condición que la F' en 1 tiene que valer 0 derivaríamos la función y una vez derivada aplicando correctamente los distintos algoritmos sustituiríamos la X por 1 y aparecería la relación que se nos propone como la derivada en 1 acababa habiendo 3A más 2B menos C y se nos decía que la pendiente tenía que ser nula la relación que han de cumplir es exactamente que 3A más 2B menos C ha de valer 0 y con esto habremos resuelto el apartado B por último nos queda el apartado C resolver esa integral evidentemente observamos que no existe una relación de regla de la cadena en ese producto con lo cual vamos a intentar resolver la integral mediante integración por parte para esto hay que decidir qué función vamos a derivar y qué función vamos a integrar como en este caso tenemos un polinomio y una trigonométrica parece razonable utilizar el polinomio para ser derivado y conseguir que desaparezca con lo cual llamo U a la X llamo derivada de V al coseno de pi X la derivada de la U va a ser 1 diferencial de X y la integral del coseno de pi X es 1 partido pi por el seno de pi X aplicando la estrategia de la integración por partes ahora diremos que esa integral equivale a la función U X por la función U de 1 partido pi por el seno de pi X menos la integral de 1 partido pi por el seno de pi X esta segunda integral la podemos plantear como una integral inmediata que solo faltaría ver pi multiplicando por efecto de regla de la cadena y compensamos ese pi que no tenemos dentro de la expresión multiplicando por 1 partido pi fuera con lo cual acabaríamos diciendo que la integral indefinida nos da 1 partido pi X seno de pi X más 1 partido pi cuadrado coseno de pi X más C como la pregunta original era una integral definida aplicamos Barrow sustituimos 1 y restamos la sustitución en 0 y tras hacer los cálculos vemos que esa integral nos da menos 2 partido pi cuadrado y con esto quedaría resuelto la pregunta planteada a la UMAAC Treballen para construir la universidad del futuro y con esto por lo que está y con esto desgane dive en el en el s desgastrantes en el desgastrantes